Amén. 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 En el quinto misterio doloroso, vamos a contemplar a nuestro Señor de los corazones, nuestro Cristo muriendo, nuestro Cristo doliente. Vamos a contemplar la crucifixión y muerte. Venimos caminando en pos de este Cristo sufriente, este Cristo que ha dado la vida por nosotros, ha entregado todo por amor a cada uno de nosotros, no por un amor en... El viento de ti, sumérgeme en tu presencia, Señor, hazlo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Lo necesitamos, Señor. Dios tomó la verdadera humanidad que tenemos nosotros. Sumérgeme en el río de tu espíritu. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Es una fiesta de toda la familia y de las grandes familias que en este día estamos reunidos llenos de fe, de amor y de esperanza. La familia es tan importante y sobre todo en los últimos años en que el Papa Francisco ha hecho una gran predicación sobre el sentido y el falso y la necesidad de conservar esta institución que es la primera escuela de la vida. El tema del día de hoy, en esta mañana, abordaremos unos cuantos puntos, son tantos puntos que hay sobre la familia y la educación. Y volvemos a la primera escuela y no se puede delegar esta responsabilidad. Por eso tenemos que hacer insistente la reflexión sobre la familia. El primer punto, dice el Papa Francisco, es que la familia es la que lo comparte todo. Comparte el trabajo, comparte responsabilidades, comparte el dinero, comparte la vida. Pero lo más importante que debe de compartir la familia es el amor. No puede existir una familia, hermanos y hermanas, donde la gente vive juntos y no se habla, no se comunica, los esposos no se hablan. Oye, ¿cuándo van a ser esposos que viven separados? Hijos que no se comunican, eso es el Papa. Finalmente, dice el Papa, un matrimonio no tiene éxito solo porque dura muchos años. Bien, pues así es como culmina el Padre Germán estas palabras. Es una reflexión del Padre España, muy hermosa. Tocó los seis puntos del Papa. Tocó los seis puntos del Papa. Por amor se han creado los hombres. En la faz de la tierra Por amor Hay quien haya querido Regalar una estrella Por amor Fue una vez al Calvario Con una cruz a cuestas Aquel Que también por amor Entregó el alma entera Por amor En un beso se calman Unos labios que esperan Por amor Se confunden las aguas Y en la fuente se ve Por amor Y seré toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor Por amor En un beso se calman Por amor Por amor Por amor Por amor Soy de ti Y seré toda la vida Mientras viva Mientras viva Mientras viva Mientras viva Mientras viva Por amor Por amor Por amor Mientras viva Por amor Por amor Soy de ti Por amor 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 Ya está con nosotros Ya está con nosotros Bienvenido Entre nuestros corazones Él es el que nos cuida Él es el que nos cuida Él es el que nos guía A todos mis tecos A toda esta gente Que hoy Le viene a rendir Que tengo Tranquila mi conciencia De que pude haber yo Hecho más por ti Nosotros pecadores Que sufriera tanto Por voces Desde ese día Hasta hoy Soy feliz Aunque tengo Ya La vida Es el que nos cuida Santa María Amario de Dios Santa María Amario de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora es la hora De nuestra muerte Amén Bendita Entre todas Mujeres Y bendita Es el que nos cuida De que nos cuida Es el que nos cuida Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora es la hora De nuestra muerte Amén Bendita Salve María Llena de gracia Señor es contigo Bendita Es el que nos cuida De que nos cuida Y bendita Es el que nos cuida De que nos cuida Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora es la hora De nuestra muerte Amén Bendita Salve María Llena de gracia Señor es contigo Bendita Es el que nos cuida Entre las mujeres Y bendita Es el que nos cuida De que nos cuida Llena de gracia Llena de gracia Señor es contigo Bendita Entre las mujeres Y bendita Es el que nos cuida De que nos cuida Entre veces Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora es la hora De nuestra muerte Amén Bendita Esperanza Te hacemos De precauciones Oye al pueblo Que te aclama Señor de los corazones Quim đến De alleviate la muerte committed TIE ¡Bueno! Quim Hot Quim Quim Quím Quim 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 ¡Gracias! 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 Señor de los corazones, líbranos de acercarnos a los hijos como si fueran cosas del cual sabemos todo, como si fueran cosas de las cuales no hay nada que descubrir. Líbranos de la delincuencia que está invadiendo pavorosamente nuestras casas, pueblos y ciudades, pero sobre todo líbranos de las relaciones débiles entre padres e hijos, de una educación por parte de los padres vacía de empeño, de ideales, de reglas, de fatiga, que no tienen posibilidad de funcionar y que son la raíz del fenómeno delincuencial. Nosotros seguimos con diferentes temitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!